perfecto y aquí tenemos una pregunta este de roxana que habla más un poco de common law marriage de unión libre este quiere saber el tiempo después de que esas personas se separan si nunca se casaron pero estuvieron casados técnicamente aquí en texas por esta ley de common law cuál es el tiempo después para mandar la aplicación después de que se separan pues en una unión libre también hay necesidad de hacer un divorcio oficial un orden de divorcio en la corte familiar aquí en texas entonces la misma regla aplica si están en un unión libre y están separados no hay fecha límite en el momento del divorcio ya empiezan los 12 años para someter el paquete aunque entonces aunque sea esto de unión libre no es un matrimonio oficial se tiene que divorciar la persona todavía si es algo un poquito raro que tenemos aquí en texas pero es es legal es que hay que ver quién se va a quedar la tele quién se va a quedar el refri con quién se va el perro con quién se quedan los niños oye no es nada más así de que ahí cortamos y ya no yo compré esto quién se va a llevar mis triques yo yo fui la que le invertí no uno tiene que saber quién se va a quedar con qué mejor con la ley porque si no se llevan de más totalmente y claro que uno en unión libre califica pero es más difícil obtener pruebas concretas del matrimonio matrimonio informal o unión libre porque no hay acta de matrimonio si es posible registrar su unión libre con el condado y ellos les van a dar una acta de matrimonio matrimonio informal pero a veces es un poquito más difícil encontrar pruebas pero de ninguna manera para aquí estamos para ayudarles